Bueno gente, bienvenidos al segundo capítulo de nuestro survival en Minecraft. Después que lo dejamos en el capítulo anterior, me quedé haciendo unas cositas, construyendo, minando, bueno, vamos a mostrárselo, vamos a entrar, ¿qué les parece? Aquí está. Esperamos a que cargue. Ahí va. Ok, aquí estamos, pues como les dije, me había quedado minando, no lo grabé, pero conseguí estos materiales, y les voy a mostrar algo, ya va. Vamos a dejar las cositas, tal. Ah, conseguí este disco, ya se los muestro, déjenme primero cocinar unas chuletitas, vamos. Aquí está, I don't know the kid that hoy. Ya lo había escuchado, está cool, está linda. Ah, por cierto, ¿saben qué estaba construyendo? Construí un poquito fuera de cámara para no aburrirlos con las construcciones y tal. Esto fue lo que hice. No sé qué les parece. Me gustó, me gustó cómo quedó, quería darle personalidad al mundo, y esto fue lo que hice. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. I don't know, 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 I don't know. Late night, baby, it get dark off the Hennessy. I could fit attention in your energy.